Oh Incredible, que te ve, Crook Brothers, Columbus Music, pa'l mundo entero La tragedia de la vida no consiste en dejar de alcanzar una meta Sino en carecer de metas que alcanzar Viejo Nandes, G Cardona, Fernando Nandes Cuando grabas talababa, te sacares de Alibaba Pues mi lírica te acaba y te derrite como lava Al talón nadie le daba, cuando este tipo cantaba Abran plaza porque llene el cantante que faltaba Cuando el viejo entra en un track, mi DJ tira un scrap Y en el juego yo me luzco como un verdadero crat Pelé en el mar a ganar, fusiló como metrá Con balones y hoy el viejo lo va a hacer con su letra El Calibre no perdona, vas directo para lona Son los Nandes con Cardona que te activan la neurona Y en las calles te corona, reconoce a mi persona Si mi rima como mona te alborota hasta la hormona Con Calibre en el barranco, el viejo te deja manco Ni Chiquillo ni mi alcanza, monta al duero un pal de zanco Muevo fuerte como un banco cuando estoy en un etanco Yo soy bueno como Pablo o Escobar con polvo blanco Los Galapos están unidos en las Asta dos unidos Quisitamos sus mujeres, conquistamos sus sonidos En la talima y la radio nos pegamos con motivo Y sin ser Tretalibar en nuestro Hepaz explosivo Los Galapos están unidos en las Asta dos unidos Quisitamos sus mujeres, conquistamos sus sonidos En la talima y la radio nos pegamos con motivo Y sin ser Tretalibar en nuestro Hepaz explosivo Soy un talonero y muy entrenado Los Nandes Cardona, otro capítulo ha llegado Sé que hizo falta como sangre pa' tu vena Sé que hizo falta como verga a tu nena, parcero Sé que estuvo larga a la espera, problema Ahí mismo se descarga mi tierra, Colombia Es lo que mi corazón palpita Yo nací aquí, pero allá está mi casita, mi raza En las entrevistas represento Soy el movimiento, no lo experimento La pobreza he vivido, la riqueza se me ha ido La calle ha sido la madre de este bandido No hago ruido, yo me muevo en silencio La agencia me aclama, desde el comienzo Del sur al norte, nuestra lírica flota Inesperada la bomba, cuando Di Cardona explota Los colamos tan oídos al asasta dos celeros Conquistamos sus mujeres, conquistamos sus sonidos En la tarima y la radio nos pegamos con motivo Y si siempre talibar en nuestro jefe es explosivo Los colamos tan oídos al asasta dos celeros Conquistamos sus mujeres, conquistamos sus sonidos En la tarima y la radio nos pegamos con motivo Y si siempre talibar en nuestro jefe es explosivo Con calle libremente caminó con mi secuace Al que sabe y le evitace Que en Megadi aún no nace Lesión de segunda fase Hasta MC no amenace Porque el dando con calibre le derrumba toda la base Dos por balas o calibre El honor que te detengo Lo más que me enorgullece es del país donde provengo El del juego me mantengo Si me atacan te detengo El color que usan los nantes Es del país donde provengo ¿Cuál será la moraleja? Lírica el costumbre deja Solo podrá descifrar la cica Ya hay para la oreja Si una abeja se corteja Siempre habrá quien la proteja Porque un techo se derrumba Aunque esté lleno de teja No me entiendes eso es obvio Mucho esfuerzo pa' mi clobio Te dejo más confundido Que metí la fea con novio Soy llorado como el minomio Cuando atajo yo te agobio Voy dejando la batalla Solo amad el purgatorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!